Antes de comenzar el vídeo de hoy quería aclarar un par de cositas del vídeo de ayer, ¿vale? Y es que, por ejemplo, mucha gente me preguntó que si iba a hacer vídeo con el Meliodas nuevo y tal Amigos, yo juego en la global, no juego en la japonesa Todo lo que pasa en la japonesa es ajeno a mí, ¿vale? Yo haré el vídeo con el Meliodas el martes, como siempre, haré un vídeo de Summons Haré a lo mejor incluso un stream, lo subiré juntitos y estaremos todos de chachipistache aquí en el canal Pero de momento se va a quedar ahí, ¿vale? Porque yo tampoco soy un youtuber que suba noticias Yo solo subo gameplay, lo siento Sé que mucha gente estaba ayer con ganas de que yo diese mi opinión del Meliodas Bueno, mi opinión es que está broken, obviamente Pero, pero, todo lo que es gameplay y demás lo veréis el martes aquí en el canal Luego de eso también, ayer el vídeo fue una cosa bastante extraña Porque más que subir un gameplay y un showcase como tal Simplemente dije que la unidad más bonita de Ragnarok, a mi parecer, era la señorita Hel ¿Vale? Esa era todo el tema del vídeo Pero, esta mañana me he tenido que tanquear un comentario porque sí El 90% de los comentarios que me ponéis siempre son positivos Siempre son diciendo me cubo buen vídeo Hay un montón de comentarios que me hacen reír con lo que os pasa en los vídeos y tal Pero, hay un comentario, un tipo de comentario que es brain rot puro, ¿vale? Es un comentario que no sé ni quién lo ha escrito, ni por qué Y ni qué le ha pasado por la cabeza para escribirlo Pero bueno, os voy a poner el ejemplo aquí porque mi compañero Voy a intentar leer esto totalmente serio, ¿vale? Disculpa, la más bonita de 2023 es Eli Reina Diosa Ángela Y revienta a Tugela de un tortazo le ganan belleza y fuerza Amigos, por favor ¿Quién coño es Eli Reina Diosa Ángela? ¿Qué cojones? Vale, 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 vale Todos sabemos a quién se refiere y qué quería decir Pero es que hay veces que la forma en la que me escribe la gente Sus comentarios de este estilo Como que me provoca una fuerte reacción de rechazo Ya para empezar, todo aquel que diga Gela y no Gel Automáticamente hay que mirarlo con un poquito de... Hay que tocarlo con un palo a ver si responde Pero como sea Vamos a jugar ahora si vamos con el vídeo de hoy Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal como estáis? Mi nombre es Cubo y os traigo un poquito más de Grand Cross para el canal Y en los mismos comentarios en donde me encontré el Brain Rock que acabáis de ver También le encontré a un chaval diciéndome que si podía subir humanos con Death Pears de cuarta Porque le entró como mucha nostalgia Vérselo en el PvP así bien random Y obviamente yo estoy aquí para complacer a mi público Y me encantan humanos, ya lo sabéis Así que sin más vamos a jugar un poquito de Scanor Van Roxy con el Death Pears Y a ver qué sale de aquí Vamos a por esa primera partidita Y a ver, también quiero resaltar que la intro esta la he hecho por las risas, ¿vale? No quiero que nadie vaya a insultar a nadie ni hacer barbaridades ni tonterías Porque eso sí que está mal de mal Como sea, vámonos a la siguiente Si es que comentarios como ese me tanqueó un montonazo a diario Pero es que este en particular me ha hecho gracia por eso de la Eli Reina Diosa Ángela Ha sido como muy bonito Pero como sea, vamos a contra Arcángeles de nuevo Y vamos simplemente a matar a la señorita Ludomargaard en turno 1 Que tendría que ser bastante limpio con esto Y a ver, yo ya hoy sí veo Hostia, ¿en serio? Ah bueno, claro, a Arcángeles como que no le afecta mucho tener aquí al señorito Death Pears de cuarta Pero, eh, se hace lo que se puede Como sea, una de las piezas fundamentales se va fuera del equipo enemigo Seguimos teniendo a Escanor Que además lo tenemos con un poquito de Tarmiel Hoy vamos full ofensivos Y veremos qué tal Pero lo dicho contra Arcángeles Justamente contra Arcángeles Tener lo que viene siendo al Death Pears Pues no hace mucho, ¿no? Porque para quien no lo sepa Death Pears es el rey de los críticos de cuarta Es un humano que, por pasiva, da un montonazo y medio de... Bueno, taja las defensas críticas de los enemigos Lo cual está muy bien, tanto resistencia como defensa Y casi que provoca el 90% de las veces críticos Es tan simple como eso Antes se usaba muchísimo Pero a día de hoy ya no se usa tanto por una sencilla razón ¿Qué razón, mi queridísimo cubo? Pues la razón es que como esto... Voy a pegar con Roxy Pero, o sea, esto sé que puede llegar a hacer un buen daño Pero no me fío un carajo Voy a hacer así, ya está Ay, pero lo dicho A día de hoy ya no se usa tanto Porque el CC que tiene Death Pears es demencial como poco Horriblemente horrendo como mucho Y no te merece la pena Es tan simple como eso Aunque su pasiva sea de las mejorcitas del juego Simplemente no te merece la pena Aquí una Eastin Una Roxy de la locura Bueno, Roxy... No, la Roxy de Navidad, ¿no? Porque mirad quién está ahí ¿Quién está ahí? ¡Mirad! ¡Mi quién está ahí! No, no es la Roxy de Navidad ¡Es la Roxy buena! Y esa era una de las principales críticas Que tenía yo contra... Joder, en serio No vamos a ver hoy Algo que no sea Arcas Para ver qué cojones puede llegar a hacer Death Pears Hoy no es el día, ¿no? Como sea Vamos simplemente a pegarle de nuevo Por aquí, por aquí y por acá Y ya está Pero lo dicho ¿Qué estaba hablando? ¿Qué estaba diciendo? Bueno, me he olvidado El cubo tiene... Un poquito de idiota, ¿no? Pero como sea ¡Pam! ¡Hostia! ¿Qué estaba diciendo? De verdad Ahora esto es serio ¿Qué mierda estaba diciendo? ¿Cubo? ¿Cubo estás bien? Cubo Mira arriba Mira abajo ¿Vale? Izquierda, derecha Respira hondo Vale, sí Que una de las cosas que criticaba principalmente de la Roxy nueva Era justamente eso Que es un personaje que por muy decente que pueda llegar a ser No pega con humanos En humanos siempre vas a querer llevar a la Roxy azul Por obvias razones Ya habéis visto lo increíblemente buena que es No hubiésemos matado a Ludo Margaret Si no llega a ser por la Roxy Es tan simple como eso Y bueno, joder Muchísimo daño por parte de todo el equipo rival Pero me parece a mí que este turno lo que podemos hacer Es mandar a la Elizabeth a volar ¿Por qué la Elizabeth en concreto? Pues por una razón muy sencilla De hecho, pues Me rusheó la ulti de Escanor Podría hacerlo Bueno, no, me vas tunear No puedes tunearme ¿Qué cojones? Voy a hacer así y ya está Actualmente, sí Literalmente voy a hacer así Dudo que esto mate A lo mejor Ahora mucho daño Eso seguro Pero, vale Un bombazo aquí Ikimus Un poquito de bomba No ha hecho crítico Con Deathbears a la espalda Me voy a pegar un tío A ver Espérate ¿Qué es eso? Cubo, acuérdate Cubo, recuerda Remember Aquí nuestro compañero Deathbears Se está haciendo bastante poco Porque no se le pueden bajar las estadísticas A las diosas Es una cosa muy simple Que todo el mundo tendría que saber Y si no lo sabías Pues ahora sí que lo sabes Madre mía La que nos está cayendo Por parte de la señorita De hecho, nos ha matado todo el equipo Joder La que nos ha caído Amigos y amigas Pero como sea Tiene la ulti Alguien Tiene la ulti La Eli Así que la vamos a mandar A volar Así como quien no quiere la cosa Y acto seguido Me parece a mí Que vamos a tirarle también Un poquito de Ikimus Al señorito Mael Que madre mía Madre mía Me han pillado un poquito Con la guardia baja En plan Se me muere todo el equipo Y acto seguido Sale aquí el bichardo 500 de daño Lo cual siempre Un poquito de ver Hay un level 3 ahí Por ahí rondando No voy a hacer críticos Ni aunque me paguen Pero es lo que hay Supongo Pero a ver Dentro de lo que cabe Si Death Pierce Otro level 3 Que seguramente Como sea una cura De level 3 de la Eli Yo ya me cago encima Honestamente Pero como sea Dudo que nos pueda llegar a matar No, no nos va a matar A Scanor Aunque por mucho que le pegue No le va a matar Es tan simple como eso Esto es un anti ultis Así que Y bueno Es un anti ultis de Eli Te quiero decir Lo que nos va a hacer Nos podemos reír Vale Pégale dos saltos del Tigre Así como quien no quiere la cosa Y a ver si conseguimos ver La victory screen Del señorito Death Pierce No lo vamos a ver Porque va a aniquilar a el Ed Pero Ah, eh Ah, ah Vale, vale Ahora sí Ahora sí Nos vamos a la siguiente Y chavales Recordad como siempre Que un buen me gusta Me ayuda un montonazo A seguir por aquí Como se va a encontrar Un poquito de desconocidos Lo cual siempre me gusta ver ¿Por qué? Pues porque aquí actual Y sí que se va a aplicar Lo del Death Pierce Eso ya me sirve Como sea Esto me huele a comida de Dolce Que un poquito de Huele como mal ¿No? Vamos a hacer un poquito de Sinceramente Creo que voy a tirar Todas las cartas Que tenga de Roxy Porque me la van a volar Muy seguramente este turno Y a partir de ahí Pues voy a empezar a hacer Cositas con Con Ban Que de todas formas Aunque quisiese atacarle A Tyr No podemos Por obvias razones No tenía comida de Dolce Hemos hecho muchísimo daño Y ahora pues esto Me va a doler un poquito más Porque aunque vamos a hacer Un daño considerable Ahora no tenemos el Fluid Así que vamos a hacer Un poquito menos de daño Pero si hacemos un crítico Ahí está Hemos hecho un poquito de daño Debido a lo anterior dicho Pero oye Eso que nos llevamos Bueno a la señorita Roxy La van a volar Pero mientras maten a Roxy Y los otros dos señoritos Estén ahí Honestamente me da Un poquito igual Porque ya sabemos todos Que aquí le van a salir Alas con Escanor Esto va a ir a Roxy Y seguramente nos pegue Un área de Tyr Y a tomar por culo Buen turno De hecho va a hacer área Y sigue el target Lo veo bien Quizá Voy a admitir Quizá ha sido una cagada La play que he hecho Pero ¿Por qué he hecho esto Y no cualquier Absurdamente cualquier otra cosa En el mundo? Pues por una razón muy sencilla Porque llega a tener Comida de Dodge Y nos sale bien la jugada No tenía comida de Dodge Pues nos ha salido mal Y ya está Como sea Un poquito de Matamos ya directamente A la señorita Hell Y aquí vamos a meterle El menos 100% de crítico Al señorito Hostia quizá Incluso tendría que haberle metido Directamente El salto al albedo Porque ahí sí Ahí ya se notan mal los críticos ¿Ves? Y aquí Joder hermano Es que no hago críticos Ni con Death Pears A ver Esto va a ser Complicadamente Jodido Porque me puede Partir a todo el mundo Esa Hell De forma bastante consistente Y aunque Tenemos medianamente Controlado Al Tear La que me da miedo Es que empieza a robar Mierdas de Hell Y nos haga Cosas terriblemente Terribles Pero bueno Y además La marca de Ban Como que tampoco Hace mucho Contra Tir En turno uno sí Cuando tienes full vida aún Pero llega un punto Que le bajas tanto la vida Y se le mete Tanta posibilidad de crítico Que llega un punto Que da igual Pero como sea Va a ser un level 3 O dos level 1 Que va a ser esto Va a ser mucho daño En general Un poquito de bomba En área Death Pierce Nos muere No se nos muere Está fuerte Death Pierce Va a ir a por Ban Directamente Lo cual veo una opción Más que correcta Y va a tirar Otro single target Que este sí que nos va a matar Al Ban Lo cual Ah no Va a tirar otra área La cual Se queda a un toque El Ban Esto es lo que se siente Amigos Cuando alguien se queda A un toque Esto es lo que se siente Amigos Holy shit Vale Pues hacemos esto Volamos a Tir Y voy a Literalmente Voy a masacrar Al Nanashi O sea Voy a masacrar Hostia Que solo tengo dos cartas Cubo eres imbécil Vale Estamos bien Milagrosamente Tendría que haberle metido Esto a Hel Obviamente Pero Pensaba que teníamos Tres cartas No sé en qué parte de mí He pensado que teníamos Tres cartas Pero oye Podemos llegar a hacer cosas Podemos llegar a hacer cosas Si puedo meterle otro salto Cabrón al Si se Si rushe a la ulti con Hel La ulti de Skanor Ve directamente a Hel Si no Va a Nanashi Vale Esto es una anti ulti de Nanashi Pom pom Un poquito Una putada Y nos va a matar a Ah no O si No 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 nos mata Ni de coña Nos mata Vale 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 Hold on Hold on Porque aquí metemos Voy a meterle Es que quiero Voy a saltarle a Hel Directamente Y voy a hacer esto Aquí al Nanashi Para asegurar la kill Tenemos ahí un cruel Sun De nivel 2 Esto un poquito de bomba No lo matamos Porque se ha quedado un toque Pero XD Y esto si que tendría que matar Al Nanashi Ahí está 30 stats de menos Le quería meter Honestamente le quería meter El nivel 2 al Nanashi Pero quizá he forzado Demasiado Esa jugada Quizá tendría que haber Simplemente Clicado cartas Encima de Hel Y ya está Pero como sea El siguiente turno Está ya más muerta Que Mortin Esto aunque se va a recuperar Mucha vida De hecho no Se le ha bugueado Hel Es mi Hel No hace daño Es literalmente Está jugando con mi Hel Me ha robado la cuenta Como sea Ahora si que si Esta señorita Como que se va a ir Un poco a dormir Buen showcase De Escanor La verdad es que Me ha gustado mucho Toda la participación Que ha tenido Death Pears A lo largo de las partidas Ha sido Exquisito Muy muy buen showcase Cago en la puta Pero como sea Yo creo que es buen momento Para ir dejándolo por aquí Chavales Vamos a ir dejando el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Y como siempre os digo Comentad Puntad Suscribíos Si os ha gustado Muchísimas gracias En vuestra feed Por mi parte Un abrazo Un besazo Y hasta el próximo vídeo Nada más Adiós